Señor, en la calidez de este amanecer que despierta ante mí, te pido con un corazón lleno de esperanza, que extiendas tu cuidado sobre mis pasos. Amado Dios, te ruego que me guíes en cada lección que haga, en cada paso que dé, para que mi camino esté iluminado por tu sabiduría divina y tu amor eterno. Señor, te ruego que extiendas tus manos de bendición sobre las personas que amo, te pido que rodees a mi familia con tu amor infinito. Que tu presencia sea una constante en nuestro hogar. Amén. Buenos días.